Estuvimos en la fiesta de presentación de la nueva Chevrolet Tracker. Ahí conversamos con la gente de Comar Automotores, también compartimos imágenes de este vehículo y por supuesto, la verdad, felicitamos a la gente de General Motors por esta nueva presentación. Vamos ahora a revivir el momento de la fiesta en el que se daba a conocer la nueva Chevrolet Tracker. Tarde o noche en esta fiesta para Comar Automotores para Chevrolet. Estamos con Ramiro. ¿Cómo andas, Ramiro? Bien, bien, buenas noches. Gracias por acercarse nuevamente. Gracias por acercarse a nuestro evento, nuestra nueva presentación de esta versión de vehículos novedosos que ha sacado otra vez la línea. Bien, un restyling de la Tracker que gusta muchísimo. Sí, sí, espectacular. Siempre manteniendo los motores que, bueno, todo el mundo conoce y han dado muy buenos resultados. Con una nueva línea, nueva tecnología, hemos insertado el OnStar que estamos metiéndolo en todos los vehículos de Chevrolet. ¿Exclusivo? Sí, exclusivo. Nos sacamos directamente, ya lo habíamos comentado, cuando sacamos a la venta el Cruze, este nuevo segmento de vehículos que están muy, muy buenos, muy novedosos y con una nueva tecnología, ya te digo, de seguimiento soterital, asistencia justamente al conductor, a los pasajeros, a los usuarios realmente de la línea. ¿Sabés? Lo primero que me llamó la atención en el momento, eso me di cuenta en el momento en el que destaparon, la gama de colores. Me gustan mucho los colores, porque están saliendo de lo normal un Bordeaux, pusieron un azul, pusieron un gris. Por ejemplo, el Bordeaux y el azul no son tan vistos. No, no, es verdad. Lo que compra la gente o lo que más se ve en la calle es el blanco y el plateado que se ha puesto muy de moda, como antes era el negro. Exacto. Y ahora, por suerte, hemos implementado Bordeaux, azul oscuro, supuestamente vamos a tener varios colores más, bueno, el negro sí, obviamente, el plateado y el blanco, obviamente, y el gris oscuro que también la han metido dentro de la línea, que es un color humo muy lindo, va a llamar mucho la atención en la calle, y pues se va a dar mucho que hablar este vehículo, está muy bueno. Contame, Ramiro, versiones, ¿qué novedades tenemos? Y tenemos tres versiones como teníamos antes, lo que pasa es que comercializábamos solo dos, porque la intermedia, que de hecho venía bastante equipada, salió del segmento por una cuestión de falta, de comercialización, en realidad, por falta de demanda, había muy poca diferencia entre lo que era la versión intermedia, la AWD, que sería como si fuera la 4x4 inteligente, y la AWD+, que es la versión full, que justamente tenemos atrás nuestro, que ya viene con el techo corredizo, la cámara trasera, se iban directamente a la full. Sí, entonces ese segmento. Ahora justamente tenemos la versión inicio de gama, que es la 4x2, que viene con caja de quinta manual, ya trae llanta de aleación, rodó 16, levanta cristales eléctricos delanteros y traseros, cierre centralizado de puertas con cierre a distancia, como eran los vehículos de antes, que de hecho tuvimos un segmento que lo dejamos de hacer, unos dos años que se perdió, antes el Astra, el Vectra venían con esa peculiaridad de seguridad que estaba buenísimo. Gustaba, gustaba. La gente lo demandaba, y el Cruze, el Sonic, que eran vehículos bastante novedosos, no lo traían. Ahora volvimos otra vez a traer, justamente ese cierre con el arma de distancia, y cierre de ventanillas, que es un accesorio más, pero justamente... Un chiche que gusta. Sí, espectacular. El que lo tiene acostumbrado, no deja los vidrios abiertos nunca. Entonces está buenísimo. Eso ya en la 4x2 viene. En todas las versiones. En todas las versiones ahora de Chevrolet, están viniendo justamente esa modalidad de cierre centralizado. Bien. También tiene ahora el Stereo Micelink, en todas las versiones, de la versión inicial de gama, obviamente Airbags y ABS, distribuidados en las cuatro ruedas, obviamente, sistema de frenado, Airbags de conductora con variantes frontales, regulación de altura del asiento, regulación de altura y de profundidad del volante, tiene control de velocidad crucero, control del Stereo al volante también. Bien. Y justamente lo que te decía antes, se implementó desde la versión inicial, el MyLink. El nuevo sistema de MyLink, que viene justamente con una nueva versión, que se adapta directamente a tu celular, a tu Smartphone, reflejando la pantalla, en la pantalla táctil del Stereo. Bien. Es una modalidad nueva, pero por ejemplo, se incorporó que puedas usar el U2, en la pantalla del Stereo del auto. O lo ves en tu celular, y lo reflejas directamente ahí. Y estaba escuchando que, tanto para Android como para iOS, el sistema de Mac, no hay ningún problema. Ningún problema. Al contrario, lo hemos probado y anda muy bien. Y otra cosa, perdóname, otra cosa que realmente se ha implementado, es que, por ahí la funcionalidad, estos vehículos no vienen con un GPS incorporado, pero sí, justamente por este espejo de pantalla, podés poner tu Google Map, de tu celular, directamente en la pantalla del celular, del Stereo del auto. Me parece que a la larga vamos ahí, con todas las marcas, en definitiva. Bueno, tenemos entonces versión, base, que ya de por sí no tiene nada de base, pero es 4x2, con caja de quinta manual, me dijiste. Exactamente. Bien, la versión que le sigue es AWD, que es justamente una tracción integral, no solo basta con que resbale una rueda, con que tracciona las 4, se trae el diferencial, y tracciona las 4 ruedas al unísono, y realmente eso le ha ganado una potencia importante, al momento de traccionar el vehículo, si bien todos son 1.8, 16 válvulas con 140 caballos, al reflejarlo en las 4 cubiertas, justamente es tracción. Integral inteligente. Exactamente, es integral inteligente. Y es ademante, ya vi esa versión, viene con caja de sexta, es automática y secuencial, si, está muy bueno, si bien no tiene alta y baja, como si fuera un S10, al ser integral inteligente en la tracción, está muy buena esa versión, que justamente da una modalidad de uso y de manejo, bastante conveniente. Exacto, es una modalidad off-road, que no es un todoterreno, pero sí es un Sport Utility, es decir, puedo ir a disfrutar un poquito, a meterme en la playa, bueno, tal cual, ¿no? Si, la hemos probado en la arena, a la versión anterior, y esta versión todavía no le hemos tenido la oportunidad, exactamente, pero, en cualquier momento, te voy a llamar para que vayas a hacer un test drive conmigo, así lo probamos. Y pasamos a cuál? Bueno, justamente esa modalidad, ya viene con el mismo equipamiento de la 4x2, la caja manual, pero bueno, como te decía, caja automática de 6 velocidades, automática y secuencial, se le agrega también el control de tracción y el control de estabilidad, ¿sí? Y después pasamos a la versión que tenemos atrás nuestro, que ya viene con un rodado superior, o sea, viene un rodado 18, las anteriores vienen un rodado 16, también con llanta de agregación, se le agrega un sistema que es muy conveniente al momento de la seguridad del vehículo, que es el control de carril, que eso no lo tenía ante los vehículos, y justamente como te decía hoy, con el nuevo cruce se ha implementado ese tipo de seguridad, que parece una pavada, pero justamente te garantiza que al momento de que por ahí te duermas, el vehículo no salga de su carril, y si viene una curva de lente tuya en la ruta, si está bien señalizada, acompaña justamente con la curva el vehículo, eso es excelente. Aquel que viaja mucho, es para tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Se le agrega también los airbags laterales de los asientos, y los airbags de ventanilla delanteros y traseros. O sea, en lo que es seguridad, ya directamente lo complementa totalmente. Lo que es estética y confort, se le agrega justamente el tapizado de cuero en todos los asientos, el techo corredizo solar, que eso parece una pavada, pero el que está acostumbrado, vehículo full, el techo corredizo es algo que por ahí lo demanda, de hablar los fumadores, que justamente se va el sistema de chimenea, el humo para arriba, eso está bárbaro. Se le agrega también el sensor de estacionamiento trasero, y la cámara trasera también. Y... ¿Sabes que vos decís, por ahí esto parece una pavada, o por ahí es algo que simplemente es un... Pero esto es un complemento. Claro, pero el que ya estuvo acostumbrado a un vehículo de esa gama, son cosas que se extrañan. Sí, sí, sin hablar, si te falta, y estás acostumbrado a tenerlas, lo mismo que cuando manejaste una caja automática, volví a la caja manual, es terrible. Bueno, ya están los vehículos acá, así que que se acerquen, ustedes los asesoran, toman usados. Por supuesto, sí, tomamos a partir del 2008 en adelante, de prácticamente todas las marcas, depende del estado del vehículo, de la cotización, y bueno, esperamos que vengan pronto, y puedan disfrutar justamente de este nuevo vehículo, con estas nuevas versiones, y ver qué podemos hacer. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por acercarse con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.